El Club Central Córdoba fue el lugar del primer encuentro entre los dirigentes nacionales del Partido La Libertad Avanza con los tucumanos. Oficialmente se realizó la presentación con Lisandro Catalán, Martín Menem y la presidenta del partido, Karina Milei. El evento reunió a tucumanos que eligieron llegar para escuchar un corto discurso de la hermana del presidente al cierre del mismo. Karina reiteró el deseo de lograr sumar varias bancas en diputados y en senadores en las elecciones del próximo año, en las que participarán ya con el sello del Partido La Libertad Avanza. Necesitamos llenar el Congreso, llenarlo de todos los referentes que apoyen la cidad de la libertad y que las defiendan sobre todo como las defiende nuestro presidente. Yo les voy a contar una cosa. Yo he tenido que luchar contra la casta. Me he tenido que pelear. He tenido que sufrir extorsiones. He sufrido un montón de cosas en esta campaña. Por eso fue que le dije a mi hermano, necesitamos que cuando seas presidente tengamos un partido nacional para que no nos extorsione más la casta en la que vivimos continuamente. Y como lo que está en juego es nuestro futuro, es hora. Todos nosotros tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país.